¿Qué es lo que encontré como diferencia de la Universidad de Ciencias y Humanidades, a diferencia de otras, es su malla curricular? Esta ofrece un enfoque integral combinado con la teoría, la práctica, de manera equilibrada. Además, sus profesores son expertos en sus áreas y ocupan cargos importantes, lo que garantiza una educación de primer nivel. Lo que más resalto son sus docentes y el alto nivel de exigencia académica. Además, la infraestructura de la universidad y los modernos laboratorios que me han permitido llevar a la práctica todo lo aprendido en situaciones similares a las que uno encuentra en el mundo laboral. Lo aprendido en la Universidad de Ciencias y Humanidades ha sido fundamental para mi vida profesional. Lo que realmente me sigue ayudando es el enfoque en la investigación, la capacidad para desarrollar soluciones innovadoras. Estas habilidades me permiten adaptarme a los cambios tecnológicos y, además, encontrar respuestas creativas a los desafíos actuales en mi campo. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Ciencias y Humanidades? Además, la preocupación de los docentes por el alumno trasciende lo puramente académico y se extiende hacia el desarrollo integral del estudiante.